Bienvenidos a la cuarta entrega del tutorial de Game of Thrones. Vamos a deshabilitar los anillos internos. Eliminamos la ventana Timeline. Seleccionamos la pestaña Layout. Deshabilitamos Ring 1. Creamos un nuevo plano. Entramos en modo división, lo subdividimos entre 100 y lo volvemos a subdividir entre 25. De esta manera conseguimos aproximadamente unos 7 millones de caras. Creamos un nuevo grupo de vértices. Le cambiamos el nombre a UV Ring. Nos aseguramos que Weight esté a 0. Y asignamos todos los vértices. Añadimos un modificador Vertex Weight Edit. Seleccionamos el grupo que acabamos de crear. Le damos un valor de 0,5 en Default Weight y activamos Group Add. Desplegamos Fall Off. Seleccionamos Custom Curve. Movemos el primer punto hasta arriba. Colapsamos. Desplegamos Influence. Creamos una nueva máscara y la editamos. Abrimos la imagen Ring 2. Tenéis el link en la descripción. Nos vamos a la suela para Mapping. Y seleccionamos Clip. Ahora añadimos un modificador Mask. Y seleccionamos el grupo UV Ring. Añadimos un modificador Solidify. Le damos un valor de 0,02 en Tickness. Activamos Even Tickness. Y seleccionamos nuestro grupo de vértices en Vertex Group. Salimos del modo de edición. Escalamos el objeto en el eje X a 10. Y rotamos en el eje X a 90 grados. Vamos a aplicar los modificadores. Y ahora mismo esta malla tiene demasiada resolución. Más tarde la reduciremos con un modificador Dismate. Activamos Ring 1 en Viewport. Y añadimos un modificador Curve. Ahora creamos un nuevo círculo. Con un valor de 21 Radios. Y 128 vértices. Movemos en el eje Z para centrarlo. Y escalamos en los ejes X e Y a 1,0057. Como yo soy así de guay, vamos a convertir nuestra malla en una curva. Y de vuelta a nuestro plano, ya podemos seleccionar la curva en el modificador. Y aplicamos el modificador. De esta manera podemos eliminar la curva. Deshabilitamos nuestro plano de Viewport y Render. Y entramos en la pestaña Geometry Nodes. Vamos a añadir nuestro plano al árbol de nodos. Conectamos Geometry a un nuevo Join Geometry. Añadimos el anillo a Join Geometry. Conectamos la salida a Transform. Y seleccionamos Relative en nuestro plano. Y si cambiamos el ángulo de vista, ahí lo tenemos. Abrimos una nueva ventana y seleccionamos Timeline. Y como vemos, ambos objetos están animados. Renombramos el plano a Ornaments. Y lo deshabilitamos de Viewport junto con Ring 1. Añadimos un modificador Decimate. Seleccionamos Unsolved Byte. Y le damos un valor de 3 Site Directions. Y así pasamos de 9 millones a 1 millón de caras. Aplicamos el modificador. Y habilitamos de nuevo Ring 1. Vamos a guardar una copia del proyecto. Que ahora mismo pesa 1,5 GB aproximadamente. Pulsamos sobre el signo más y guardamos la copia. Si miramos la diferencia entre ambos archivos, vemos que es bastante grande. Ahora se queda en 400 MB. Eliminamos la ventana Timeline. Activamos la vista Render. Y vamos a crear algunas luces para eliminar nuestro logo. Creamos un nuevo punto de luz. Lo movemos en el eje Y. Y en sus propiedades le damos un valor de 1000 a Power. Movemos nuestra luz en el eje X un poco. Activamos la colección World. Desactivando todo lo que no nos interese. Y activamos nuestra luz solar, si lo prefieres. Está en el lado opuesto. Por lo que tenemos que entrar en nuestro árbol de nodos. Y tenemos que rotar este objeto antes de unirlo al anillo. Para ello podemos copiar este transform. Lo pegamos, lo arrastramos entre ambos nodos. Y le damos un valor de 180 en el eje Z. Movemos nuestra luz en el eje Y también. Dejando algunas zonas menos iluminadas que otras. Vamos a añadirle un Set Material. Y seleccionamos uno metálico. El material se ha aplicado a todos los elementos. Para separarlos tenemos que activar Assistance. Duplicamos Set Material. Lo colocamos antes del switch del primer anillo. Y seleccionamos otro material metálico. Voy a activar el Pin para congelar esta ventana. Movemos nuestra luz en el eje X. Y aumentamos la potencia a 5000. Alejamos la luz de los anillos. Y le cambiamos el color a un tono amarillento. Voy a organizar los nodos añadiendo marcos. Añadimos el material al resto de anillos. Conectándolo a los switches. Y activamos todos los anillos. Seguimos ordenando los nodos. Y ahora vamos a duplicar este switch. Y lo metemos dentro de Orleans. Desactivamos el resto de elementos de Viewport. Incluida la corrupción World. Y creamos un marco con todos los nodos. Que se llame Rings. Cambiamos el tamaño del nombre y el color del marco. Y ahora vamos a crear el sol que hay en el interior. De forma procedural. Gracias al pedazo de tutorial de Blender Dude. Que me ha servido de base. Tenéis el link en la descripción. Vamos a empezar con un Quadratic Vaser. En Resolution le damos un valor de 10. Y conectamos a un Joint Geometry. Añadimos los anillos y conectamos a la salida. Vamos a darle los siguientes valores. Creamos un Resemble Curve. Un Set Curve Radius. Y un Curve to Mesh. Olvidado el parámetro End, que tiene que estar a cero. Añadimos un Float Curve. Lo conectamos a Radius. Y le damos la forma que queramos modificando la curva. Vamos a crear un Spline Parameter. Y conectamos Factor a Value de Float Curve. Duplicamos Quadratic Vaser. Lo conectamos a Profile Curve. Creamos un Value. Le damos como valor 0,1. Y lo conectamos a un Math Multiply. Vamos a darle un valor de menos 1 a Multiply. Lo conectamos a un Combine XYZ en el eje X. Y conectamos la salida Start. Queremos hacerlo simétrico, así que duplicamos Combine XYZ. Conectamos Value al parámetro X. Y conectamos la salida a End. En Middle lo ponemos todo a cero. Y vamos a corregir la rotación añadiendo un Transform a Quadratic Vaser. Y dándole un valor de 8,5 en el eje Z. Creamos un marco. Lo renombramos como Sunrise Base. Y le cambiamos el color. Hacemos lo mismo con el resto de nodos. Creamos un nuevo marco. Lo renombramos como Sunrise Shape. Le cambiamos el color. Y ahora copiamos y pegamos Set Curve Radius y le conectamos nuestra base. Copiamos y pegamos Flood Curve. Y le cambiamos la forma un poco. Vamos a conectar el Spline Parameter, igual que hemos hecho antes. Y lo conectamos a Join Geometry. Así añadimos algo de detalle, parecido a la hoja de una flor. Copiamos y pegamos Curve to Mesh. Y lo insertamos. Creamos un Curve Circle. Le damos un valor de 10 en Resolution. De 0,02 en Radius. Y lo conectamos a Profile Curve. Vamos a sacar Spline Parameter fuera de este marco. Seleccionamos los 4 nodos restantes. Creamos un marco. Lo llamamos Sunrise Details y le cambiamos el color. Y renombramos el objeto de Ring 1 a Sun Gn. Duplicamos este Join Geometry. Conectamos los rayos. Y lo metemos en el marco Sun. Ahora organizamos un poco el árbol. Y vamos a crear la esfera interna. Empezamos con un Curve Cycle. Le damos un valor de 0,01 en Radius. Lo conectamos a un Curve to Points. Y le damos 30 per Count. Conectamos nuestros puntos a un Instance On Point. Y la salida la conectamos a Join Geometry. Conectamos nuestro rayo a Instance. Y lo desconectamos de Join Geometry. Conectamos Rotation a un Vector Math. Este otro Rotation a un Rotate Healer. Y conectamos Rotation a Vector. Tenemos que rotar los rayos sobre sí mismos. Y para ello seleccionamos Exist Angle y Local. Tienen que rotar solo en el eje X. Así que le damos 1 en el eje X. 0 en el eje Z. Y 90 en Angle. Vamos a variar la posición de los rayos. Conectamos Vector a un Combining While Z. Conectamos el valor Z a un Random Value. Le damos 0,1 en Min, menos 0,1 en Max. Y cambiamos la semilla. Vamos a darle variación a la escala también. Duplicando el Random Value. Conectándolo a Scale. Y dándole unos valores de 0,94 en mínimo y 1,06 en máximo. Acordaros siempre de cambiar la semilla. Seleccionamos todos los nodos. Creamos un marco. Lo llamamos Race Distribution. Le cambiamos el color. Y organizamos nuestro árbol de nudos. Creamos un Ecosphere. Le damos un valor de 3 en Subdivisions. Y de 0,8 en Radius. Vamos a conectarlo a un Joint Geometry. Añadimos la salida de Race Distribution. Y conectamos a Joint Geometry. Creamos un Set Material. Lo duplicamos. Lo metemos en Sun. Y lo conectamos después de Joint Geometry. Seleccionamos ambos nodos. Creamos un marco. Lo llamamos Sun. Y le cambiamos el color. Vamos a copiar y pegar Curve Circle. Y lo movemos aquí abajo. Duplicamos Curve Circle otra vez. En el primero cambiamos Resolution a 100. Y Radius a 2,2. En el segundo Resolution a 10. Y Radius a 0,05. Conectamos el primero a un Curved Mesh. Conectamos el segundo a Profile Curve. Y lo conectamos a Joint Geometry. Añadimos un Transform y cambiamos el valor de la escala en el eje Z. Un valor de 2,1 está bien. Duplicamos Set Material. Lo conectamos. Seleccionamos todos los nodos. Creamos un marco. Lo llamamos External Ring. Y le cambiamos el color. Y le cambiamos el color. Seleccionamos estos nodos. Creamos un marco. Y lo llamamos Sun. Seleccionamos este marco. Y lo renombramos como Sun Base. Le cambiamos el color a Sun. Y renombramos este marco como Sun Surface. Vamos a copiar y pegar este Switch. Lo metemos en Sun Base. Y lo conectamos. Un nodo huérfano. Lo eliminamos. Vamos a cambiar la entrada de este Switch. Lo copiamos. Lo pegamos. Y repetimos el proceso con los otros dos elementos. Vamos a desconectar este Switch. Lo sacamos de este marco. Y lo colocamos después de Race Distribution. Activamos todos los elementos. Tenemos que escalar y rotar nuestro Sol. Creamos un Transform. Y un Set Shape Smooth. Cambiamos. Cambiamos el valor de rotación Y a 90. El valor Z a 58, por ejemplo. Y la escala a 6,8. Y metemos los dos nodos en Sun. Vamos a añadir los Switches al grupo de entrada. Arrastrando a un nuevo Slot. Y le cambiamos el nombre para tenerlo bien identificado. Repetimos el proceso con el resto de Switches. Una forma de separar los elementos es crear textos. Si ahora nos vamos a Modificadores, tenemos todos los Switches. De esa manera, podemos activar y desectar todos los Switches. Podemos activar cualquier elemento más cómodamente. Vamos a copiar a Ocean de la colección World. A la colección Preview. Y desactivamos World de nuevo. Aplicamos el modificador a la copia de Ocean. Añadimos un Decimate a la 2.002. Le damos un valor de 0.2 y lo aplicamos. Hacemos lo mismo con Ocean. Dándole un valor de 0.3. Y lo aplicamos. Seleccionamos ambas mallas y pulsamos Ctrl J para unirlas. Vamos a añadir algunos materiales. Y para ello podemos usar el add-on gratuito Blender Kit. Que nos da acceso a cientos de recursos. Pudiendo filtrar, por ejemplo, por procedurales, por tamaño, etc. Descargo un par de materiales metálicos diferentes. Vamos a añadir un nuevo material. Lo renombramos como Sun. Creamos un segundo material. Seleccionamos uno de los que acabamos de descargar. Lo hacemos único. Y lo renombramos como Metal Yellow. En Set Material de nuestros rayos seleccionamos Metal Yellow. En External Ring seleccionamos un material metálico. Y en Sun Surface seleccionamos Sun. Vamos a la ficha Layout y activamos la vista de Render. Cambiamos el color base de Metal Yellow. A un tono un poco más amarillento. Seleccionamos el material Sun. Eliminamos Principle BS 10. Añadimos un Emission. Lo conectamos a Surface. Le cambiamos el color a un amarillo suave. Y le damos un valor de 10 en Strength. Activamos todos los elementos de nuevo. Quitamos la ventana Shader Editor. Y activamos la vista del sólido. Y ahora vamos a iluminar nuestro logo. Duplicamos nuestra luz. La movemos en el eje X. En el eje Z. Y en el eje Y. Vamos a las propiedades. Cambiamos el color a un tono más rojizo. Le bajamos la intensidad a 500. Y le damos un valor de 1,3 en Radios. Vamos a activar la vista de Render. Un tono más rojo funcionará mejor. Y subimos la intensidad, por ejemplo, a 8000. Desactivamos Cast Shadows. Ya que no queremos que esta luz proyecte sombras. Y le bajamos la intensidad a 4000. Vamos a duplicar esta luz y la movemos al otro lado. Tratando de conseguir otro ángulo. Cambiamos el color a un amarillo más intenso. Y aumentamos un poco Radios. Vamos a activar Cast Shadows para esta luz. Ahora activamos la vista de sólido. Y en las propiedades activamos Cavity. Seleccionamos Both. Y activamos Backface Clues. Activamos y duplicamos Camera 001. Buscamos el ángulo en el que la queramos ubicar. Nos aseguramos de que sea la cámara activa. Y la colocamos con Control-Opción 0. Pulsamos N. Vamos a View. Y seleccionamos Camera to View. Vamos a utilizar ambos métodos para animar las cámaras. Combinándolos cuando nos convenga. Activamos Depth Field. Le damos un valor de 0,5 a Aft Stop. Y de 9,7 en Distance. Vamos a las propiedades del objeto. Y creamos un Keyframe en todos los valores. Activamos Auto Key. Y vamos a cambiar la animación del primer anillo para que empiece bastante más lento. Vamos a Geometry Nodes. Buscamos el primer anillo. Creamos una nueva ventana. Y seleccionamos Timeline. Movemos la barra de tiempo. Y cambiamos el valor de Divide a menos 5. Duplicamos Divide. Lo cambiamos a Add. Y le cambiamos el valor a menos 0,3. Añadimos menos 15 como valor en Divide. Vamos a cambiar a menos 1 el valor de Add. Vamos a Frame 59. E insertamos un Keyframe en Divide. Ahora vamos al Frame 120. Cambiamos el valor a menos 5. E insertamos otro Keyframe. Para ver estos Keyframes, tenemos que tener seleccionado tanto el objeto como el nodo que los contiene. Vamos a desplazar un poco ambos Keyframes. Empezamos con la animación de la cámara. La seleccionamos. Abrimos las propiedades del objeto. Seleccionamos Camera to View. Y vamos añadiendo Keyframes hasta conseguir la animación que queramos. Pequecimento en Divide. Mira en Divide. 巧ibas. Tecnología en Divide. Cautos de un plan. deutlichowares de un plan. En Divide. Mira en Divide. Proverso de Encuada. Cautos de un plan. Tenemos que estar en Divide. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Voy a eliminar el keyframe que he creado antes aquí, porque vamos a usar el otro método de enfoque. Creamos un nuevo plane access, que será el punto de enfoque de la cámara, y lo colocamos justo delante del primer anillo. Ajustamos lo mejor posible y lo iremos animando con keyframes. Para hacer más cómodo todo este proceso, abrimos una nueva ventana, que usaremos para mover los elementos, mientras que la otra nos hace de previo. Salimos de la vista de cámara y seguimos animando el objeto. Vamos a sacar nuestro plane access de la colección preview y así lo mantenemos todo ordenado. Le cambiamos el nombre a camera002pov y seguimos animando el objeto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver el video! Vamos a activar King's Landing y vamos a cambiar la duración de la animación para que termine en el frame 800. ¡Gracias por ver el video! Quitamos esta ventana y vamos a Geometry Nodes. Desactivamos Ring 2, Ring 3, Ornaments y Sun Ring. Así Blender responde más rápido. Animamos también Camera 0.02 POP. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Para corregirlo vamos al árbol de nodos de King's Landing, seleccionamos el grupo Kale Logo y hacemos que la animación empiece más tarde y sea más larga. Ahora entramos al grupo Kale Castle, cambiamos la entrada Min a 380, la salida a 580, cambiamos la semilla y cambiamos la duración a 60. Y repetimos la operación con los otros dos objetos. Y repetimos la operación con los otros dos objetos. Como vemos ahora la animación con los otros dos objetos. Como vemos ahora la animación empieza un poco tarde. Así que vamos a darle a todos los otros objetos un valor de 300 en Min y de 550 en Max. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!